En este momento estoy entrando al metro, una de las estaciones de metro de Kharkiv donde mucha gente vive hace un mes o cuatro semanas No es el centro esto Se va a escuchar un bombazo muy fuerte Miren, esta familia está viviendo con el perro ahí Tienen el perro ahí viviendo con ellos Esto sucede en este momento en la ciudad de Kharkiv Demencial lo que estoy viviendo Absolutamente demencial Esta gente llega acá viviendo un mes Entero Esa nena Ahí está el andén El andén Un tren Miren, acá está alguien trabajando con una computadora Realmente esto es demencial y es muy impactante porque Ya no son las imágenes del comienzo de la guerra Cuando la gente por miedo se iba a los refugios Esto sucede un mes después de que empezó la guerra Cuando uno escucha muchas explosiones, venir acá se siente en un lugar seguro Y bueno, eso explica esta imagen Con gente que está viviendo su vida Están mirando programas de televisión Está mirando programas de televisión En el celular La tele está congelada No 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 Con los niños. ¿Estás un reportero? Sí. Hola. ¿Cómo estás? Hola. 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 Mi nombre es Coco. Mi nombre es Dana. Nice to meet you, Dani. ¿Viste aquí para estar durante el día con los niños? Sí. ¿Te ayudaste a jugar? Sí, sí, sí. ¿Están dormiendo aquí? Los niños, sí. No. ¿Ella no está dormiendo aquí? Los chicos, ¿sí? ¿Dónde dormís? ¿Dónde dormís? Estoy en casa. Hola. Hola. ¿Puedes hablar inglés? ¿Dónde estás? Argentina. ¿Argentina? Sí. Mi nombre es Vika. ¿Vika? ¿Cuántos años eres? ¿Tienes? 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿Pasa? ¿Cuál es tu nombre? ¿Pasa? ¿Pasa? ¿¡Pasa? ¿Tienes? ¿Pasa? 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 ¿Pasa y mi padre? y obviamente que acá la gente está sin casco bueno porque no incomodar a la gente estamos viendo si están viendo este vídeo a la vez estamos compartiendo el impacto al menos a mí me impacta mucho me falta mucho no sé cómo explicarlo en estos chicos que estoy encontrándome con esto directo y voy a seguir mostrando un señor grande un señor mayor de fondo el subte floteado con la imagen del metalista el equipo más grande acá de jarki hello hello hay varios chicos hay como 20 chicos viviendo acá obviamente amigos entre ellos por si no se entiende esto es una estación de metro por acá se va al baño esta gente está viendo así por miedo a los bombardeos permanentes a una guerra que no eligieron vengo a recorrer todo un barrio residencial que este es el metro de ese barrio y el barrio está arruinado o sea vengo de ver las casas explotadas las casas prendidas fuego las casas destruidas que están en riesgo permanente y toda esta gente de la gente de ese barrio que yo acabo de recorrer que viene acá a sentirse segura miren los malonetes hoy son el rincón de un living y y í y y a ponos no y y no y claro que Wow ¡Congo! 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 ¡Congo!